Y, hey, muy buenas a todos, compañeros, bienvenidos al canal de Romeo Dolorosa Hacemos como los de ahora, que hacemos tonterías en la mesa, hey Bienvenidos al canal de Marvel Champions en el día que he dicho Hostia, Romeo, igual eso empezó un poco fuerte sacando partidas, sacando campañas De Marvel Champions sin haber explicado un poquito, pues, cómo es el juego, cómo funciona, cómo va Eh... guía de compras y... a ver, guía de compra, cada uno que compra lo que le salga de los cojones Pero, una, por lo menos que tengáis unas nociones a la hora de comprar el juego ahora Porque, oye, es que Romeo hace tiempo que ha salido el juego, da igual, este juego es atemporal Tú esto tienes partidas para darle, para jugar partidas, pero hasta que te salga el cabello en la mano Y después de que te salga el cabello en la mano, tienes otras partidas más ¿Cómo empezamos con Marvel Champions? Pues... caja base, ni más que ni menos O sea, el principio es el principio, la caja base que es indispensable para todo lo demás Nos vienen los tokens, nos vienen dos dificultades para los villanos, que es normal y experto Y nos viene como personajes Capitana Marvel, She-Hulk, Spiderman, Black Panther y Iron Man, ¿vale? Son los personajes que nos viene de héroes Y como villanos tenemos a Rino, a Klau y a Ultron A mayores de eso tenemos 5 encuentros modulares, que ya os lo explicaré en partida lo que es un encuentro modular Pero aquí tenéis alrededor de más de 200 partidas si quieres, ¿vale? Porque cada héroe tienes... por ejemplo, imaginaros que es simplemente normal Spiderman, Contra, Rino, Klau y Ultron Pero hay 4 elementos que están en liderazgo, en agresividad, en protección o en justicia Pues ya son 4 por 3 villanos, ya son 12 partidas solo con Spiderman Luego hay 2 dificultades, ya son 12 Si vas multiplicando, pues incluido que lo de los encuentros modulares Que como es un poquito más específico Aquí simplemente os quería decir todo lo que podéis jugar con esto, ¿vale? Y ya os digo que tenéis aquí partidas Tenéis un montón de partidas para darle, pero para aburrir Vale, a mayores de esto Sí que os recomiendo porque tendremos pack de héroes y pack de escenarios y campañas, ¿vale? El pack de héroes, pues, no deja de ser esto Es un pack de héroes, un paquete que viene unas cartitas Te viene el mazo y te vienen unas cartitas para... Para implementar a los otros mazos, ¿vale? Pero con esto tengo... yo os recomiendo que tengáis cuidado Porque si compráis un héroe que va muy avanzado en el juego O sea, por ejemplo, te compras la caja base y luego te compras a Deadpool Igual a Deadpool no lo vas a saber manejar A no ser que te guíes de vídeos o que te guíes de otro tipo de páginas Donde pilles conceptos de cómo manejar a Deadpool En el sentido de nuevas normas, de nuevos cambios De cosas que haya mayores Porque, por ejemplo, está en el plan de héroe y todo eso Que la verdad, ahora mismo no es el momento Pero yo os digo, tenéis que tener cuidado con eso Porque podéis compraros un héroe Y comeroslos con patatas porque no lo sepáis jugar Y le cogeis manía al juego, ¿vale? ¿Cuáles son los que primero os recomiendo coger? O sea, a todos no, ¿vale? Sino a alguno, y si queréis Hulk, Capitán América Doctor Extraño Miss Marvel Y Thor ¿Por qué os recomiendo estos? Porque son los de la Wave 1 ¿Qué es la Wave 1? Romeo, ¿no decías que es de Caravanchel? Sí, pero bueno A veces se nos escapa Siempre que se nos pega la tontería ¿Qué pasa con estos? Que vienen muy acorde con Caja Base, ¿vale? Vienen muy Que puede ser tener una continuidad O incluso Simplemente, pues quieres Oye, qué sé, qué sé Quieres coger Caja Base Y quieres cogerte Doctor Extraño Pues oye Vas a poder jugarlo bien, ¿vale? Pero a mayores que vayan pasando las oleadas Lo que vamos a tener Es nuevas normas Nuevos modos de manera de jugar a los héroes Puntos de clave distintos Que lo que nos van a hacer Van a ser dificultarnos la partida con ese personaje Así que Volvemos a la misma Un personaje de estos O sea, una caja de estas Rondará entre los 16 Y depende el euro Depende el personaje Pero rondará los 16 euros Si lo cojas en plan ¡Caro! Y con esto tienes un montón de partidas Ya simplemente con esto Y la Caja Base Daros cuenta Que son tres villanos Cinco partidas por villano Y después con cada tipo de De agresividad De liderazgo De lo que acabo de nombrar antes ¿Vale? O sea, que con esto tenemos partidas A mayores Un paquete de estos Te viene con cartas Para ir cambiando los mazos O sea A la larga sale a cuenta O sea, no sé cuántos héroes hay ahora mismo Pero hay una salvajada De héroes Que no nos hace falta Comprarlos todos Pero es Algo que Que os da partidas ¿Vale? También cosas que os Que van Un poco Después de que Juguéis Caja Base Bien jugada ¿Vale? Porque tenéis las cosas bien claras No porque juguéis la primera partida Ya sabéis jugar Tenéis que jugar Todos los escenarios Yo recomiendo Los conjuntos Modulares Las dificultades Aunque sea ir probándolas Ir cambiando los aspectos De cada personaje Ir probando cositas Antes de ir avanzando Luego Una vez avancemos en eso Y ya hemos Pues si hemos comprado Algún héroe O no hemos querido comprar Un héroe Tenemos los packs de escenarios Que estos son los primeros Que salieron Luego están De héroe Kang Y mundo mollo O mollo manía Pero estos son los que vienen Un poquito a continuación De eso Es que estamos hablando De lo más básico ¿Vale? Donde verde me encanta Me parece El pack de escenario Indispensable Tiene de todo O sea Básicamente cuando tú ya Has probado la caja base Este Te viene de perlas Lo puedes Conjuntar Con conjuntos De encuentros Modulares De caja base O los de caja base Con este Y volver locuras La verdad Divertidas Muy divertidas Y este Yo creo que es un Buen pack De escenarios ¿Vale? Esto es lo que es Es un villano Sin más Y estos son Otro conjunto de villanos Yo este no me gusta tanto Pero oye Te enfrentas a varios villanos A la vez Te da otra manera De jugar De enfrentarte a las cosas Pues lo cual Está bastante bien O sea Yo por lo menos No sé a qué le das Más partidas Si a los conjuntos De encuentros O a los héroes Yo Es que Un héroe Entre que editas El mazo Lo juegas Lo testeas Lo cambias Lo vuelves a jugar Vas probando villanos O sea Es un poco todo ¿Vale? Es un poco El tema De Que cada cosa Te da Bastantes horas de contenido Espérate que esto Lo voy a guardar Y si no ha caído Cualquier cosa Te da bastantes horas De contenido Pero cuando ya Te quieres volver loco Y decir Hasta dónde llega el límite Pues nos sacan Campañas de expansión La primera campaña De expansión Es la tiranía De cráneo rojo Muchos He visto Muchos vídeos Que te dicen No, no Es que Empieza por la otra Que te da aspectos Que te da no sé qué cartas Hijo de mi vida Aprendes a jugar expansiones Aquí Aprendes a jugar campañas Aquí ¿Vale? No recomiendes algo Porque te dé cartas Para la hora de hacer mazos Y que luego Cuando estés jugándolo Te vuelvas loco Te pierdas Y no sepas por dónde ir Porque a mí me ha pasado ¿Vale? Todos estos consejos Son cosas que a mí me hubiera gustado Haber sabido Antes de empezar el juego Veo por ejemplo Cometí el error De que yo Compré caja base A Hulk Y a Deadpool Deadpool es el último personaje Que ha salido Y no sabía cómo jugarlo ¿Vale? Así que yo cometí ese error Y me gusta pues Que el error que yo he cometido Pues no lo cometan otros Y vayan paso a paso Así que os digo Que puláis la caja base Que la juguéis hasta aburriros Tiene un montón De horas de juego Es un juegazo Las expansiones estas Son unas pasadas Una pasada Son re jugables Lo que pasa es que No os recomiendo Por ejemplo Pues que le Veáis muchos vídeos De campaña Porque Tiene historia Tiene Para mí lo más divertido De campaña Es sorprendente Con lo que te hace el villano O cómo actúa el villano O cositas así ¿Vale? Pero Campañas tenemos también Un montón Tenemos Esta Luego estaría Los más buscados De la galaxia El titán loco Motivos siniestros Y luego empezaríamos Ya con mutantes Que sería Génesis mutantes O Génesis mutantes No No fue el primero Ojo que me acuerde No me acuerdo Pero bueno El último ha sido La era de apocalipsis A mayores La era de apocalipsis Por cierto Lo que tiene Es normal 3 ¿Vale? Pues a mayores Es que podéis compraros Ya tokencitos Y chorradas De estas Lo que pasa Es que bueno Cuando es justo el juego Esto ya Hombre Os lo recomiendo Porque la verdad Es que el tío Que me lo ha hecho Muy bien Me trata muy amable Y esto es Mis consejos Ser sencillito Es algo sencillito No 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 querréis correr Porque no os va a hacer falta Es que verdaderamente Simplemente os voy a explicar Cómo es un poco el villano Un villano de aquí Es El villano El plan del villano Que esto es obligatorio Y luego tiene una serie De cartas de villano ¿Vale? Esto es obligatorio Que lo que te va a hacer Es que a lo mejor Diréis Es que Se repite mucho la partida Aquí Solo con estas cartas Te cambia el juego Que son El conjunto modular Y la dificultad del villano Y la dificultad del villano Y os cambia muchísimo la partida Y es que ya os digo No os volváis loco Ir poquito a poco Si tenéis dudas Que oye Este héroe Lo recomiendas Después de que haya jugado Esto y esto Pues oye Pues sí hombre O Mírate algún vídeo Ya no os voy a decir Que compréis Mírate algún vídeo Donde salga esto Medio Porque hay normas nuevas O hay cosas nuevas Que lo mismo El paso es muy fuerte Y lo que os va a hacer Y lo que os va a hacer Es que Al final tiréis el dinero De la caja base Porque Verdaderamente Con la caja base Y un poquito más Vas aprendiendo Vas aprendiendo Ese aprendizaje Te va picando al juego Y te da Ese regustillo Yo no sé Si ya queda muy claro todo Simplemente espero que Que nadie se haya sentido ofendido Que hayáis aprendido Cómo funciona un poquito El tema Compras Es que yo os digo No os voy a decir Esto es mejor que esto Cómpralo No Yo Os recomiendo Cómo ir Ahora Cada uno es libre De ser cada uno Lo que le dé la gana Así que Sin más Espero que os haya gustado Que os haya sido útil Si es así No desandar un dedito arriba Me sacáis una sonrisa Suscribiros Si no estáis suscritos Hacemos gilipolleces Como los profesionales Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡A curvenur!